La selección está ahí, la selección es de todos, estamos trabajando, estamos pensando primero en el equipo, luego pensando en lo que hace la selección, si nos hemos tomado en cuenta, pues siempre diremos presente en la selección, por eso que no nos tenemos mucho en la selección, muchos jugadores, y bueno, a ellos sabemos mucho en la selección, y no creo que a estar, pues tratar de venir y aportar siempre como siempre le mostré a la selección. Llegó el 2.19 y sin técnico, ¿qué piensas? Bueno, esperemos que tomen cartas, esperemos que tomen cartas en el asunto, es un tema que a día se viene hablando y todavía no se soluciona nada, por ahí se dicen nombres, pero nada concreto, esperemos que se tomen las mejores decisiones para lo que va a ser un nuevo técnico, y esperemos que llegue a aportar mucho a la selección. Bueno, pues es que ustedes, señor Torrinco, se le abran la puerta para muchos de ellos, que puedan estar en la selección. Sí, la verdad que sí, esperemos que se ha tomado en cuenta, que hay grandes jugadores, hay grandes jugadores, hay grandes personas, y esperemos que ese mercado se quede abierto para muchos jugadores más, y que lleguen allá, se lo logran con ellos. Definitivamente, con la participación que ustedes han tenido en la liga, en la actualidad se le ha salido del perfil, no hay jugadores, ¿no lo pasará a hacer? Bueno, gracias a Dios, nos salió la cosa bien, pero no hemos quedado campeón, además falta ese, en ese paso que dar, una liga competitiva, porque hay grandes jugadores, pero bueno, esperemos que este año sea el año nuestro, el año de los centenarios, esperemos que dar la altura para lograr hacer el torneo, el campeonato, y primeramente yo sea el campeón. Luis, al haber cuatro torneños, ¿cuál comienzas a prisión entre levantar el título, la liga, y ser extrajero también? Bueno, independientemente, ¿no? Hay uno o dos, ahora somos cuatro, la presión siempre va a estar, la liga siempre te exige eso, que es quedar campeón, estar bien durante el torneo, por la exigencia que el equipo tiene, ¿no? Bueno, estamos conscientes de eso, los cuatro sabemos de la necesidad que tiene el equipo, de la responsabilidad que tenemos que llegar allá, bueno, en el año de los centenarios, primeramente Dios, pelear por el título, que son las pasiones que tenemos. ¿Y la afición también, les exige mucho, Marrido? Sí, la verdad que sí, estamos muy agradecidos por la afición, ese fue el condicional que siempre nos ha cumplido durante todo este tiempo, la verdad que ha sido garantioso, nos sentimos contentos y agradecidos por ello, pero bueno, también ellos que exigen, ¿no? El hecho de quitar campeón, porque estamos, 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 esperemos en Dios y esto es el año. Tengo que preguntarte, ¿qué piensas de los que están viviendo Olimpia, dos años y medio, sin ser campeón? Bueno, yo pienso que no solo Olimpia, a muchos equipos les ha pasado, a mí en la liga está igual, es el mayor de los quilos, esperemos, sabemos que es una gran institución, que tiene grandes jugadores y esperemos, confiemos en Dios, de que este cual también pueda ser el año de ellos. Acerca de este tema, lo que amigo dijo, que no suban, y perdón, Alex López dijo que no suban a Camisa, los jugadores actuales en fin, ¿no? ¿Consideras que lo suban? Bueno, Alex, en su propio opinión, yo recuerdo la opinión de él, voy a dar el vídeo, y pienso que todos los equipos se preparan para ganar.